Pues fíjate de que acá pues recibiendo esta noticia en el exilio, pues como bien lo decías, nos vimos obligados con mi familia a irnos de Nicaragua, o sea yo sinceramente nunca pensé tener que tomar esta decisión, ni siquiera pues alguna vez se me ocurrió ir a buscar una visa americana como hace mucha gente, ni siquiera pues porque no me gustaba salir del país, ni siquiera en viajes de trabajo me gustaba trabajar dentro del país. Pero ante una, ante un aviso, yo todo el año pasado viví una situación de calvario, asedio, acoso, amenaza, una serie de situaciones muy difíciles producto de las autoridades nicaragüenses o fanáticos del partido que gobierna. Y el 4 de marzo recibí, te decía, un aviso donde pues me ponían sobre advertido que había una situación de detención en mi contra. Y pues yo había hablado con mi familia y decidimos, pues yo siempre consenso con mi familia en mis decisiones y decidimos salir del país, salimos de manera clandestina. Como te decía al inicio, yo no tengo dinero, pero sí tengo muchos amigos y muchos amigos me ayudaron. Hay personas que se pusieron en riesgo por mí, pues porque seguramente si me hubieran atrapado con ellos, hubieran estado en problemas igual que yo. Pero a Dios gracias, pues todo nos salió bien y estamos en territorio, en territorio norteamericano, donde tengo familia que desde hace mucho tiempo me venía pidiendo, me venía suplicando que me resguardara, que me pusiera a salvo. Y entonces, pues esta vez sí puse atención y estoy a resguardo, pues tratando de iniciar otros proyectos para seguir con mi vida y haciendo lo que me gusta hacer, pues que es defender derechos humanos. Y pues vamos a intentar hacer un esfuerzo en este sentido, escuchando con sorpresa lo que sucedió con CPH, es increíble porque no podemos hablar de CPH sin hablar de la primera institución que trabajó el tema de derechos humanos, que incluso defendió a quienes hoy son sus verdugos en los años setenta. También estamos hablando de pioneros, pioneros, por todo recordamos a don José Esteban, a don José Esteban, quien recién falleció hace poco tiempo. Cuando hablaba de él me contaba cómo inició esa organización, cómo inició doña Digna, la profesora Digna, pionera también, que recién murió hace algunos meses, pionera en materia de derechos humanos, quien no trabaja en derechos humanos y no conoce a doña Digna, ¿verdad? Entonces un esfuerzo tan intenso, tan pionero, tan importante como esto es de un plumazo, podríamos decirle, por la intransigencia de quienes ven como enemigos a los defensores de derechos humanos, porque la verdad eso es así, pues el gobierno actual del señor Octeda y la señora Murillo, considerados por la comunidad internacional y en los cuales hemos demostrado que son genocidas, ¿verdad? Son genocidas, un gobierno genocida.